Y aquí estamos en Dubai, donde se caracteriza por muchísimas cosas que tiene este país. Pero lo que más destaca es el calor y la pasión por los coches. Seguimos aquí en Dubai, en Bentley, la agencia por excelencia, una de las más bonitas que encontramos. Es tan bonita que hasta los expositores de los precios nos parecen espectaculares. Evidentemente la llanta es mejor. Y lo más curioso es que solo podemos acceder a la planta de abajo, donde teóricamente están los coches más normales. En este ascensor se accede a la parte de arriba, donde ni siquiera sabemos lo que nos podríamos encontrar.